En esta primera edición hemos tenido 66 inscritos, que es un buen número, vinieron escuelas de la región, y en el día de hoy con el encuentro tuvimos cerca de 100 participantes, así que bien, como aeropuerto siempre nos apoya, presentamos los proyectos, te llaman a charlar, se charla y siempre se llega a un acuerdo para llevar a cabo los eventos, eso es re importante, sin un apoyo así, tan grande, sería mucho más difícil sacar un evento así. ¿Cuándo se viene algún torneo? ¿Hay competencias ya programadas? Por ahora tenemos, en agosto hay un torneo en Córdoba, que es como un campeonato nacional, pero bueno, vamos a ver quiénes son los que estarán en condiciones de un evento tan importante, después tenemos todos los eventos regionales acá en la ciudad, en agosto ya el 27, creo que hay un evento confirmado desde escuelas municipales, así que bueno, sí, hay competencias. ¡Gracias!